¿Qué rollo, plebes? Los saludo a su amigo. ¿Qué digo su amigo? Su carnal. ¿Qué digo su carnal? Su hermano, el canelo angulo. Sí, plebes, desde Japón estamos en estos momentos. Como muchos saben, estamos a punto de vivir una experiencia muy chingona, unos Juegos Olímpicos. Y pues les quería compartir yo más o menos lo que vamos a vivir acá. Espero que sea de su agrado y que sientan un poco lo que vamos a vivir nosotros acá. Sean bienvenidos. Plebes, pues aquí les voy a dejar lo que fue mi primer día en Japón. La neta fue un vuelo machín largo de 13, 14 horas aproximadamente. Pero la neta no lo sentí nada, me vine bien a gusto, dormido todo el camino. Es más, aquí les voy a dejar una foto para que ustedes se den una idea de lo concha que venía. Para que vean más o menos lo que fue el vuelo. Hasta que llegamos a Japón, plebes. Ustedes saben que Japón es uno de los países más estrictos en el sentido de la pandemia del COVID-19. Y pues nos hicieron pasar como 10, 11 filtros ahí en el aeropuerto. Hasta que por fin todos resultamos negativos y nos dieron el acceso a la ciudad. Por obvias razones no pude grabar todo lo que fue ese proceso. Pero ya estamos aquí, plebes. Nos vemos al rato. Pues aquí vamos llegando al hotel. Ahí está toda la plebada aquí en Tokio. Vamos a esperar unas horas y vamos a irnos en el tren, en el tren mala, hasta Hiroshima. Ahí les voy platicando cómo está el rollo. Saludos, plebes. Pues aquí les quiero mostrar un poquito de lo que es mi cuarto en Tokio. Estamos esperando aquí unas dos horas aproximadamente para irnos a la ciudad de Hiroshima. Y pues llevamos un hotel aquí a descansar. Les voy a mostrar un poquito de lo que es mi cuarto. Pues prácticamente aquí está la entrada, caminas unos 5 pasos aproximadamente. Y aquí está la cama ya. Tengo la televisión, la ventana. Bastante chico el cuarto, pero creo que para lo que es, para descansar un rato en lo que sale el tren mala hacia Hiroshima. Pues está bastante bien. A descansar un ratito y nos vemos al rato. ¿Qué onda? Vamos saliendo de aquí del hotel de Tokio. Rumbo al tren bala hacia Hiroshima. Aquí va toda la banda. Estamos caminando como 10 minutos. Vamos a caminar como 10 minutos. Ahorita les llevo cantando. ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Y tú? ¿Eh? ¿Para qué traes ropa de México si eres japonés? Porque soy mexicano. Hijos de puta. Llegamos caminando rumbo al tren bala. Ay carnal. Doc. ¿Qué opina de esto? Una experiencia padrísima. Vamos a subir al tren bala. A ver cómo está. A ver cómo nos va. Bueno, desde aquí seguimos caminando. Está largo el tramo. Ya llegamos un ratillo. Y seguimos. Muy bonita. Acá está toda la bandera. Bueno, a ver qué resulta ahorita. Aquí venimos en camino todavía. Está pesadito. ¿Qué onda hasta largo? Vamos. 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 Aquí vamos llegando a la estación. Aquí va a salir un tren rumbo a Hiroshima. Aquí vamos entrando. A ver ahorita. Cómo nos va. Puede estar pesadito el viaje. Vamos a darle la primera vez que viajamos. En un tren bala. Aquí ya llegamos a la terminal. ¿Verdad? Al famosísimo tren bala. Allá se ve un alfondo. Ahorita. Que llegue se lo voy a enseñar bien. En un tren. Pero aquí vamos ya. ¿Qué va? Pues ya llegó aquí el tren bala. Se van bajando las de la escuela. Yo creo que vienen saliendo de la escuela. Estamos a punto de subirnos Estamos emocionados Porque Están viendo Que no sean japoneses Estamos aquí a punto de subirnos Ahorita les sigo contando Ya lo mandaron a la verga Ya me lo están gustando de aquí Ya me lo que estaban aquí No me dejan asentirse mucho Pero allá también Tiene COVID Nos estamos aquí en la terminal Nos encontramos con otros japoneses Pero está raro porque Trae la ropa de México también Mira aquí te lo voy a enseñar Haber sido conocido Es mucha cosa wey Que historia Se noca Se noca Parece un avión esta madre Si entra Ah bueno Aquí nos estamos subiendo No nos estamos moviendo Pero Ahorita A ver que tan rápido Da esto Hasta ahorita Está rápido Pero Creo que todavía Que pueda No se si es porque vamos empezando Pero Esperaba más velocidad El tren bala Está rápido Pero Esperaba un poquito más No se si ahorita Que Que vayamos más avanzado Suba la velocidad Ahorita le chido Hasta ahorita le chido Y Ahorita le chido ¿Qué Es que Es que No me abra Pero Es que Está potente, el penecito está potente. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Recuerde una de cuando jugaban en la quinta del Salamanca, que nadie te la mandó. ¡Se va a huirte! ¡Qué culo eres! Una caseta, dígame. Aquí venimos todavía. Allá va aquí el chamano. Nos vamos a dormir un ratito porque son cuatro horas de camino. Todavía no falta mucho. Si acaso una media hora bajamos. Una media horita. Nos faltan tres horas y media. Vamos a ver qué hacemos. Porque está... Vamos a dormir un poco más adelante. Ya vamos bajando del Tren Bala. Allá... Me gustó bastante. Fue una buena experiencia. Un poco larga, pero... Buena. Aquí... Estamos llegando ya. A Tiresima. Aquí está toda la banda. Y... Ya nos dirigimos al hotel a ver qué van a hacer. Ahí les sigo contando. Ese es el famosísimo Tren Bala. El famosísimo Tren Bala. Aquí nos están quitando. Podemos acercar mucho. Pero es ese de ahí. Me parece una bala. Tren Bala. ¿Qué te pareció el Tren Bala? Tren Bala no vale de él. ¿Me esperabas más o qué? Sí, esperaba más la verdad. ¿Más rápido? Sí. ¿Qué te pareció el Tren Bala? ¿Qué te pareció el Tren Bala? Uy... No sé... Tren Bala que esperaba más velocidad del Tren Bala. Yo también esperaba poca más. Pero... ¿Eh? Más rápido y más chingón por dentro. Sí... Estaba... Estaba... Medio medio. Muy bien. Una cosa que nos hemos dado cuenta aquí en Japón. Es que la gente es muy amable. Todos te saludan. Todos andan de buena siempre. Y... Eso está perro, lo neto. Porque... Pues... Te sientes bienvenido. Así que... Like para Japón. Un saludo. 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 Ya llegamos al hotel, banda. Por fin. Después de un largo viaje, ya estamos aquí. Reves... Pues hasta aquí vamos a finalizar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. La verdad que fue un viaje bastante pesado Un día y medio, casi dos Viajando, la verdad me siento muy cansado Pero bueno Todo esto al final de cuentas vale la pena Y yo sé que va a valer la pena Entonces Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar ahí su bonito like Un comentario Y un abrazo fuerte para todos Hasta luego